qué pasa compañeros nada tíos ya vengo de hacer un examen tenido un examen del grado de geografía historia ya sabéis que yo estoy haciendo no sé si viste los vídeos estoy haciendo el grado de geografía historia en la uned el año pasado me examiné de tres asignaturas las naturas complicadas que eran prehistoria eran por qué puta estoy metido en un sitio que no se puede salir ya qué cojones ahora me va a tocar hacerme una cola potente seco de la de le vamos del centro de exámenes de la uned y ahora me encuentro que estaba ahí medio cortado tal y ahora tengo que hacer un dar una vuelta bueno no pasa nada vamos a ello bueno así está tasco me sirve para contaros un poco lo que he hecho bueno vamos a ver me he examinado del grado de geografía historia estoy estoy examinando me del grado de geografía de historia me estoy sacando el grado por gusto simplemente a lo largo de varios años el año pasado me examiné de tres asignaturas las naturas o de largas y complicadas como era prehistoria es una asignatura nada fácil historia de la filosofía antigua y medieval tampoco es fácil porque joder a pesar de que a mí se me da relativamente bien el razonamiento abstracto pues tienes que recordar lo que ha dicho aristotre platón los presocráticos los socráticos y luego los pensadores medievales anacobistín santo tomás y al final son muchos conceptos y tienes que saber lo que dijeron y que si los conceptos universales y que tal bueno en fin es un es un lío o sea no fue fácil pero bueno o sea que hay un sobresaliente no estuvo mal después en prehistoria y en geografía física que tampoco es a mí me gusta la geografía física de hecho en el programa que estuve haciendo de la trópico polar lo que explicaba era el contenido cultural que pude introducir eran las explicaciones de la asignatura de geografía física la formación de las montañas la importancia de los paralelos de los meridianos en fin los distintos paisajes climáticos todo eso las morfogénesis de los paisajes de finalmente todo eso me apasiona y al tener digamos el sustrato científico al estudiar pero no en plan autodidacta sino siguiendo el plan de estudios de la universidad pues al final tienes un conocimiento más 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 compacto más más interés no sé cómo decirlo tíos más coherente bueno entonces hoy me tocaba examinarme de la asignatura de historia medieval hombre lo he hecho no me lo sabía al 100% porque no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado por circunstancias que he tenido en la vida porque al final esto no deja de ser algo extra que haces a todas tus actividades pero bueno yo creo que el examen me ha salido relativamente bien vamos sería raro que suspendiera no sé que no te voy a sacar pero vamos sería raro y ya con esto me quitaría esta asignatura me puede dedicar a las otras de este curso que son mucho más de las civilizaciones de oriente medio la civilización de urú mesopotamia egipto o sea es inagotable el temario y después tendría que dedicarme al mundo clásico al mundo romano y griego en fin son temas que a mí me encantan y por tanto disfruto mucho estudiando estas asignaturas pero no deja de ser un trabajo que tienes que hacer y que bueno pues al final te tienes que examinar y examinar te siempre lleva un examinar te siempre lleva pues una tensión entonces bueno pues yo he tenido ahí mi pequeña tensión para hacer el examen y demás bueno pero eso me gusta no lo de tener que ir a lo de tener que ir a a donde se hacen los exámenes el tener que ir a dar el carnet el ponerte en el aula en fin hacía muchos años que no no hacía esto entonces pues bueno volver a la universidad es muy agradable yo quien tenga la ocasión quien tenga la oportunidad quien pueda hacerlo yo os recomiendo que lo hagáis es otra de esas actividades que junto con el deporte a mí me parece que no te pagan por ellas no es algo que tengas que hacer por trabajar trabajar para ganar dinero para alimentar a tus hijos pero es algo que si te lo puedes permitir desde luego te enriquece enormemente tanto estudiar como el ejercicio físico entonces bueno yo el otro día estuve haciéndome una mi mujer estaba preocupada porque cree que me nutro mal que como demasiadas proteínas y tal entonces me llevo una nutricionista fuimos los dos se hicieron un estudio de composición corporal y me salía de la tabla tengo un 6% de grasa y solamente 4 kilos 400 de grasa en el cuerpo la tía me dijo no esto no es sano hay que tener más grasa entonces bueno estoy contento como con mi alimentación estoy contento me la cuido mucho como de puta madre en mi opinión no de puta madre es sano yo creo que como de puta madre es sano pero sobre todo que como mucho y como cosas que me gustan carne roja chuletones salmón en fin cosas que me gustan entonces bueno yo recomiendo que hagáis ejercicio físico que cuidéis la nutrición y que estudiéis y podéis hacer lo que os salga de las narices porque es algo que al final cada uno hace lo que le da la gana pero yo tengo en la plataforma nomad tv punto es tengo el método de estudio para ayudar a todas aquellas personas que quieran ponerse a estudiar tanto en oposiciones como más tarde si eres más mayor quieres estudiar el grado de un grado universitario como si quieres realizar actividad física y quieres cuidar tu nutrición y yo como un montón de carne como bebo vino y estoy de madre porque porque cuido mi nutrición y realizó mucha actividad física y explico cómo realizar esa actividad física para tener lo que es más importante cuando ya tienes una edad como tengo yo que son 55 palos en que es funcionalidad oye haz lo que te salga de los huevos es tu vida a mí me apela o sea si quieres matarte a comer o quieres en fin no cuidarte hasta tú tú mismo que no quieres viajar no viajes que no quieres leer no leas sabes que no pero hay personas que toman mis consejos y los aplican por ejemplo yo la autoridad dije esto de no digas que vas a hacer de hecho no y hay ya más de una persona que me ha dicho esas palabras me han hecho tomar decisiones bienvenidos la mayor parte es refractaria como gañanes los vídeos repasa el siguiente vídeo o dice alguna gilipollez pero algunos algunos dejan que la semilla calen ellos macho si eres de los que la semilla cala en ti aprovecha haz algo que valga la pena que hacer algo que valga la pena es estudiar y hacer deporte eso fundamental entonces que tengo yo en el canal tengo la posibilidad de seguir un método de estudio que funciona que me funcionó para sacar el número de mi promoción de las oposiciones y que me estás viendo ahora para estudiar el grado oye que no lo que quieres ir por tus propios huevos y lo sabes más que nadie sabe más que yo cojonudo tío que ves que no llegas que te cuesta que no sé cuántos oye prueba mi método joder que al final que vamos suscribirte te cuesta 29 de papos al año que no tienes muy claro cuál es el ejercicio físico o cómo podrías estar a los 55 palos como yo oye mírate mis vídeos mira lo que yo como yo no te lo voy a regalar porque porque yo no regalo mi trabajo por una sencilla razón porque es muy barato la generosidad la demuestro haciendo este trabajo de compartir y después poniendo un precio absolutamente asequible para cualquiera yo si no eres capaz de pagar 29 euros al año por los contenidos que yo produzco no te merecen los contenidos punto pelota se acabó me da lo mismo lo que pienses hay personas que si nos valoran y que nos van a disfrutar y que les van a aprovechar eso perfecto después yo quería ahora hacer un pequeño inciso porque voy a anunciar a aquellas personas que siguen el método de estudio sobre todo aquellos que estudian oposiciones la pregunta que me hubiera gustado que hubiera caído pero que no me ha caído en el examen pero que si me hubiera caído hubiera quedado de puta madre y que a todos aquellos que preparéis oposiciones jurídicas os va a venir muy bien porque yo ya os he dicho que la diferencia entre aprobar o no aprobar muchas veces es decir algo similar a lo que dicen tus competidores pero de otra forma es decir los adornos es muy importante que nosotros al tribunal lo sorprendamos con destellos diferentes a lo que dice todo el mundo y qué es lo que qué pregunta te cae siempre en cualquier oposición jurídica el derecho romano la historia del derecho esto del derecho derecho romano cómo te puedes salir de lo que dice todo el mundo pues diciendo las cosas que yo digo por ejemplo el derecho romano pues mira eso lo tengo explicado en un episodio de expedición trajano en estambul el derecho romano no es derecho o sea no es derecho romano de lo que nosotros consideramos con derecho romano y que decimos el derecho romano y parece que se nos caen las bragas de el derecho romano nos tenemos que arrodillar eso no es derecho romano o sea es una falsificación es más podríamos incluso decir a lo mejor nos pasamos un poco en el examen pero luego en una conversación lo podemos sostener que el derecho romano o lo que nosotros conocemos como derecho romano se lo debemos una puta entonces oye yo esto ahora lo voy a explicar en un vídeo para el canal para norma tv punto es para el método del estudio si tú tienes una pregunta en tus exámenes en tu tema de oposición sobre el estudio del derecho y el derecho romano te recomiendo que lo veas porque te voy a dar unas claves que no solamente van a ser diferentes a la que digan tus tus competidores sino que una vez que tú tengas mi visión y mi versión de por qué el derecho romano no es auténtico derecho romano es que no se te va a olvidar jamás o sea vas a estar siempre recordando que el derecho romano es auténtico derecho o sea no es vas a estar siempre recordando que el derecho humano no es derecho romano que es una falsificación y eso no se te va a olvidar jamás y por tanto estarás deseando que te caiga esa pregunta porque te vas a poder lucir así que nada muchachos no oye hacer lo que os dé la gana cada uno ve estos vídeos y pasa el siguiente o dice otra cosa en fin yo solamente os sugiero que aquellos que seáis receptivos a este tipo de mensajes es que como voy insistiendo en envidios similares comportamiento moral no nadie es perfecto no podemos ser intachable siempre hay que intentarlo hay que intentar tener un comportamiento moral correcto hay que intentarlo por lo menos luchar contra nuestras debilidades nuestros defectos nuestros egoísmos para intentar mejorar hay que intentar enriquecer nuestro cerebro y tu cerebro no se enriquece viendo mis vídeos y viendo mis vídeos sí pero no se enriquece moneando en redes sociales ya te lo digo yo en tu cerebro se enriquece leyendo prefiero que veas a que leas a que veas mis vídeos si lees un libro mío de puta madre porque entonces vas a divertirte me vas a echar una mano y vas a dar a conocer mi obra pero sobre todo vas a tener un buen texto que te va a divertir y que te va a enriquecer porque tiene datos culturales que no vas a no sabrías de otra forma y además está metido a través del viaje en moto que es un tema que te apasiona pero bueno que no quiere leer mis libros no te preocupes léete otro libro no hay muchísimos en bueno y otro día recomendaré en recomendaré libros le lee o sea se cañan cojones es que los cañones que intentan justificar yo no soy de leer ya sabéis lo que pienso o sea tú no eres de leer eso es una estupidez si todos somos de leer porque todos hemos aprendido a leer y escribir y que tú no aproveches el privilegio que tienes por ser blanco occidental y estar en españa de saber leer cuando otros niños no 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 les puede no no tienen acceso a la educación ya deberías pensarlo un poco y después yo con tal de que hagas algo más de ejercicio del que estás haciendo o sea yo por supuesto me dirijo en el curso a gente para que se pongan a tope de fuertes no pero oye que tú no quieres hacer mi sistema de entrenamiento nutrición anda anda simplemente camina tienes un teléfono me puedes contar tus pasos camina 200 pasos más de lo que caminaste ayer camina 500 pasos más de lo que caminaste ayer camina tío camina simplemente anda entonces ya te digo que yo con tal de que andes un poco ya estarás haciendo un 100% más de lo que haces ahora si estás todo el rato tocando los huevos pues con que caminos un poco ya vas a hacer muchísimo más entonces ejercicio físico enriquecimiento intelectual lucha por la moralidad intachable y la moralidad intachable no es el postureo moral en redes sociales no es señalar lo malos que son los otros ni postear o compartir memes o dogmas políticos no eso no es eso no es no ser moralidad intachable eso es colaborar a que la sociedad se llene de mierda no quien si quieres colaborar a que la sociedad políticamente mejore colabora en su desinflamación que colabora en que haya menos polarización hábate con tus cuñados hábate con tus amigos con esos que a lo mejor ya has dejado de hablar porque políticamente pensaban diferente entonces eso es no que compartas un meme o una eso sobre qué malo es este político que malo es el otro político eso es una gilipollez por supuesto te puede hacer gracias siempre y cuando no te lo creas siempre y cuando no te lo creas porque los que piensan diferente a lo mejor en el fondo no son tan distintos a ti que eso es un poco lo que nos ha pasado que nos hemos ahora mismo polarizado tanto que nos parece que lo que no piensan como nosotros son el enemigo y son malísimos joder pero han sido tus amigos del colegio toda la vida todos tenemos amigos que piensan diferente deberíamos mantenerlos no pero esto es un poco el mensaje así que nada si te interesa el tema de el derecho romano como adorno en las oposiciones para brillar en el examen pásate a nomadatv.es y oye y si también como cultura general este de puta madre y es entretenido de saber es una historia curiosa y si no tío pues se pasa el siguiente vídeo que a lo mejor es de alguien que tiene la moto por un barranco rock and roll